Cada mes hablamos un tema puntual, un tema que edifica este edificio espiritual que somos usted y yo La palabra dice en segundo de Samuel capítulo 5 versículo 1 abra su biblia conmigo Segundo libro de Samuel capítulo 5 versículo 1 hoy mi tema es ensancha tu territorio y hoy mi asignación es hablar de ensanchamiento Segundo de Samuel capítulo 5 versículo 1 la palabra dice vinieron todas las tribus de Israel a David en Hebrón Y hablaron diciendo enos aquí hueso tuyo y carne tuya somos aún antes de ahora Verso 2 cuando Saúl reinaba sobre nosotros eras tú quien sacabas a Israel a la guerra y lo volvías a traer Además Jehová te ha dicho tú apacentarás a mi pueblo Israel y tú serás príncipe sobre Israel Vinieron Pep verso 3 todos los ancianos de Israel al rey en Hebrón y el rey David hizo pacto con ellos en Hebrón Delante de Jehová y ungieron a David por rey sobre Israel Denme un fuerte aplauso por la palabra y con este aplauso le damos la bienvenida a usted que nos ve por televisión Nos escucha por la radio y también nos ve por las redes sociales Pon atención a esto David había sido ungido unos 13 años atrás por Samuel en silencio Solamente la casa de David de Isaí supo que David había sido ungido como rey La vida nos enseña que nunca Saúl se dio cuenta porque lo hubiese despreciado del principio Sin embargo presentía algo sobre David durante toda la vida de David Saúl fue un enemigo de él ponga atención aquí sobre todo lo que son líderes Cuando usted y yo tenemos una persona que tiene el fuego de Dios en vez de aplastarlo hay que levantarlo En vez de verlo como un rival hay que verlo como un complemento Saúl nunca apoyó a David pero David fue apoyado por Dios Levanta su mano en alto puede que la gente no te quiera reconocer lo que Dios está haciendo en tu vida Pero al final terminarán aplaudiendo porque Dios nunca detendrá su obra hasta acabarla en tu vida Alguien lo cree conmigo hoy aleluya Finalmente Saúl muere David lo lloró lloró a Saúl lloró a Jonatán Pero ahora todos los ancianos de Israel se unen iglesia la unidad es importante Un matrimonio desunido no sirve una empresa sin unidad no sirve una iglesia sin unidad no sirve Todo lo que funciona funciona cuando hay unidad en cuanto el marido tiene una pata por allá Y la mujer está por allá el matrimonio deja de funcionar mi esposa yo este año cumpliremos 20 años de casados Muchas veces ella quiere mandarme para Alaska y muchas otras veces yo quiero mandarla para Groenlandia Sin embargo entendemos que me casé con ella no para que me complazca sino para yo complacerla a ella Y ese pensamiento me lleva a la unidad con ella El día que yo me casé por ejemplo mis suegros se reían y yo lloraba Ellos decían tres tortillas menos más mi suegro que es bueno con el diente Ahora el punto iglesia es cuando me caso con ella nos hacemos uno solo la palabra dice no serán más dos sino una sola Diga una sola carne Jesús oraba y decía padre que ellos 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 sean perfectos en unidad Como tú y yo somos uno en Mateo 18 19 Jesús decía si dos de vosotros Escúchame los matrimonios si dos de vosotros escúchame los hijos si dos de vosotros Escúchame los líderes si dos de vosotros aún en nuestra célula no estamos para competir Estamos para complementarnos no es quien emana y quien manda quien escucha a la gente Es para complementarnos diga uno diga uno hace temblar al infierno Si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra acerca de cualquiera cosa que pidieran Le será hecho por mi padre que está en los cielos tu empresa se levanta cuando están unidos Tu familia se levanta cuando estamos unidos el diablo aprovecha a separar el matrimonio Para que para que no se derrame la bendición del padre y hay que doblar rodillas para que estemos en unidad Diga unidad entonces podemos tener discrepancia podemos tener puntos de vista diferentes podemos tener conceptos Distintos pero cuando usted y yo nos ponemos de acuerdo cuando la iglesia está en unidad Como Dios manda nos alineamos a otro nivel de guerra y la iglesia se vuelve invencible La familia se vuelve inseparable escuche mi iglesia una empresa no puede parar de crecer si está unida Y eso es lo que el diablo le gusta que que hago yo cada día me levanto con nuevas fuerzas para amar más a mi esposa ¿Alguien está conmigo? puede que tu esposa no esté como cuando casaste con ella Claro los años pasan las libras caen pero usted ese cuerpo que ve poquito magro ese sitio Usted dice ay pastores es que cuando me casé mi esposa parecía un refresco de 10 lempiras Y ahora parece de 30 pero esas curvas que a ti no te gustan a otro dice wow que buenas curvas de esa vieja Ay mamacita venime a ver Usted dijo amarla aún con las libras que tiene encima ahora Alguien diga unidad diga fuerte unidad tenemos que estar unidos y que lindo que con David todos los ancianos de Israel se pusieron de acuerdo Escuchen los líderes lo que el diablo quiere es separarnos usa gente dentro fuera de la iglesia para meterte pensamientos Y entonces cuando usted y yo no entendemos eso vamos a la entrada del enemigo Pero cuando la iglesia está unida y alguien dice tu pastor se te fue como que se me fue si ahí está otra vez el domingo Relajate papayito el señor te reprenda hijo del diablo Y entonces la iglesia tiene que estar diga unida Alguien diga unida Y cuando la iglesia está unida comienza el ensanchamiento Dice la palabra en el verso 6 Segundo Samuel 5 6 Entonces marchó el rey alguien diga marchó el rey con sus hombres a Jerusalén contra los educeos Los cuales hablaron a David diciendo tú no entrarás acá pues aún los ciegos y los cocos te echarán Queriendo decir David no puede entrar acá Ahora levante su mano en alta iglesia míreme Lo peor que a una iglesia le puede pasar es que esté inundada de gente coja y ciega De hecho hasta hicieron para esa gente una canción la coja por aquí y la coja por allá A los iglesias Hay gente hermano aquí no en otras iglesias que todo lo ven con problemas Todos lo ven con problemas para aquí una fiesta de cosecha Para ganar a otros A mí me gusta las iglesias chiquititas A mí me gusta las iglesias chiquititas Tiene una mentalidad de chiquitita Yo a veces veo a otros países y me dicen le presento a mi esposita Le presento a mi esposito Y yo digo padre mío señor del cielo a tierra Ten misericordia de esta gente Ellos quieren una iglesita Ellos quieren una tiendita Ellos quieren un negocito Ellos quieren un Carrito Ellos quieren una bicicletita Ellos quieren una motita Por eso cuando la bendición viene Le reciben chiquitita Y el favor de Dios le sale Poquito Ponga su mano en su vecino Y el padre cambia este bárbaro El nombre de Jesús Alguien diga me voy a ensayar Alguien grite voy para cosas grandes Alguien diga Dios me ha de bendecir No sea ciego No sea escaso No sea usted las personas con mente pequeña Piensa en grande Sueña en grande Hoy ando en moto Pero viene mi carro Aleluya Hoy rento casa Pero viene mi casa propia Aleluya Hoy, hoy Le pido jalón a mi hermana Para que me traiga a la iglesia Pronto le dejaré jalón A mi hermano Para yo darle a él Más bien Alguien lo cree conmigo hoy Diga a su vecino Me voy a ensanchar Aleluya Diga a tres personas cerca de usted No sea usted Pero yo me voy a ensanchar Note David No hay por qué pelear contigo Tus cocos y tus ciegos Te van a parar Ve El diablo no ocupa pelear por muchos Ya son ciegos Pero en esta iglesia no Aleluya Aquí hay gente visionaria Hay que hay gente que entiende Que aunque hoy está cogiendo Viene tu sanidad Y vas a poder danzar bien Y bailar bien para el rey de gloria Aleluya Alguien diga en esta iglesia Hay gente visionaria Diga a su vecino Míreme bien Probablemente sea tu jefe mañana Y Viva Cristo y hijos de Dios Alguien diga me voy a ensanchar Quiero que toque tres personas Y le me voy a ensanchar Aleluya Oiga Es que la gente Le gusta recibir la palabra mala Pero la palabra buena Muchos no la creen Alguien Hay aquí un par de creídos Que digan Este es mi tiempo Esta es mi temporada Vienen estaciones grandes Para mi vida Aleluya Observe a David Levanta la mano en alto Observa a David Observa a David Observa a David Verso 7 Le dicen Los ciegos Los toncos Te van a parar Digo Que aparezca Maclovio Con toda su compañía Que me levanto Me levanto Diga a su vecino Ni el tonco Maclovio Me va a parar Ni Casimiro Tampoco Y va a críticos De Dios Versículo 7 Levanta la mano Ponga su nombre Pero David Diga pero Milton Ponga su nombre Diga pero Milton Diga pero David Tomó la fortaleza De Sion Verso 9 Y David Moró en la fortaleza Y le puso Por nombre La ciudad De David Iglesia esta ciudad Te pertenece En la profesión Que tú tienes Tienes que ser el mejor Y habrá fila En tu consultorio Habrá fila En tu pulpería Habrá fila En tu tienda Habrá fila En tu negocio No te vas A dar abasto De tanto cliente Que te va a llegar Tendrás que contratar Más gente Y más gente Y más gente Y más empleados Y luego ser tú Empleado Serás un empleador Alguien diga Me voy a ensanchar Le dijeron a David Ah no me cree Le dijeron a David Tú no te vas A levantar Tú ni Ni entras aquí Eres tan débil No tienes capacidad Que los cocos Y los ciegos Te van a parar Alguien levante El puño en alto Diga pero Milton Alguien grite Pero Milton Pero David Tomó La fortaleza De Sion Tomó aquel lugar Y le puso La ciudad De David Diga a su vecino Esta ciudad es mía Y levanta la mano En alto Tiene salón de belleza Tu sala de belleza Tendrás que extenderla Tienes un taxi Prepárate para tener Diez taxis Es más Te suelto una palabra Man en alto Dice Deuteronomio Capítulo 1 Versículo 11 El Dios de los cielos Él te prosperará Y te hará Mil veces más De lo que ahora eres O sea para Dios Yo te dije diez Pero en el reino Del cielo No es diez Son mil En el reino De los cielos Son mil Por eso bendigo A mi tata Que me puso Milton Tengo la capacidad De mil toneladas Alguien puede levantar Su mano Dígale padre Aquí no cabe una tienda Aquí caben mil Dígalo Levanta tu mano en alto Diga padre Aquí no cabe una tienda Aquí caben mil tiendas Alguien le cree a Dios Aquí hoy Yo le estoy profetizando A alguien Que Dios te dio Esta ciudad Y no solamente Esta ciudad Te dio toda esta nación Levanta la mano en alto A mi madre le decían Doña Tina Que a valor El suyo Parir otro hijo más El número 13 Le va a salir Con síndrome De Down Mongolito Ya dijo Si Dios mandó Este bebé Es que va a mandar Un profeta A las naciones Aleluya Mis hermanos Me decían Ay papita Si usted casi Ni nace En el último charco Salió Y mi madre decía No molesten Al niño Va y va a ser El jefe De ustedes Bendita mi madre Bendito mi padre Profetizaron sobre mí 47 países Han visto Mi música En vivo Y en todas Me pagan El boleto De avión Me dan Para las baleadas Diga su vecino Míreme bien Porque me voy A ensanchar Al norte Diga Al sur Al este Y al oeste El que lo crea Levante su voz En alto Diga Me voy a ensanchar Toque tres personas Cerca de usted Dígale Me voy a ensanchar Alguien toque tres personas Dígale Me voy a ensanchar Isaías 54 Versículo 2 Levanta la mano En alto Busca tres personas Dile conmigo El sitio De tu tienda Diga su vecino Ensancha El sitio De tu tienda Tus cortinas De tus cuartos Sean extendidos Alguien toqueme Tres personas Dígale No seas escasa Hay alguien Que tiene un Dios De abundancia Aquí hoy Alguien tiene Un Padre Que es abundante Aleluya Dios te dio el poder Levanta La mano En alto Dios te dio el poder De cambiar el nombre De tu miseria En abundancia De tu enfermedad En sanidad De tu tristeza En gozo En alegría Levanta tu mano En alto De tu pequeñez En el día Más grande De tu vida Aleluya Alguien Levante Las dos manos En alto Dígame Me voy a ensanchar Ponte de pie Dile Dí conmigo Al norte Grita Al sur Grita Al este Diga fuerte Conmigo Y al oeste Ojalá le rompa El pico Al vecino Que no cree Diga fuerte Conmigo Me voy a extender Al norte Grita Al sur Grita Al este Grita Dile a su vecino No seas escaso Dígale a alguien No seas escasa Alarga tus cuartas Refuerza tus estacas Verso 3 Levanta la mano En alto Porque te extenderás Alguien está listo Para decir esta palabra Hoy Alguien diga Me voy a extender Haga lo personal Dígalo Pero levanta Las manos En alto Yo no vine A predicar A los que no creen Eso no me parambola A mi Eso me hacen Los mandados A mi Le vine a predicar A los que si creen Díganme Me voy a extender Fuerte A la mano derecha Dígalo fuerte A la mano izquierda Y diga fuerte Conmigo Y mi descendencia Diga mis hijos Los hijos De mis hijos Los hijos De los hijos De mis hijos Diga los hijos De los hijos De los hijos De mis hijos Diga fuerte conmigo Los hijos De 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 mis hijos Ya tú no vas a estar Si Cristo no ha venido Pero alguien dirá Mi abuelo Abilio se paró Mi abuelo Omar se paró Mi abuela Tatiana se paró Dice la leyenda Que mi abuelo Milton se paró Grítalo a la mano derecha Grita a la mano derecha Dígale Y mi descendencia Heredará Naciones Levanta la mano En alto Tus hijos Ya no trabajarán Para nadie Será gente Que dará trabajo A mucha gente Levántate Tu mano en alto No me crees Deuteronomio 28 Verso 15 Serás cabeza No coles Estarás arriba Y no abajo Jehová te abrirá Su buen tesoro El cielo Yo siento a Cristo En este lugar Búsqueme tres personas Dígale algo amigo Viene tiempo de ensanchamiento Para mí Dígale Viene tiempo de ensanchamiento Para mí Alguien dígalo Viene tiempo de ensanchamiento Para mí Alguien dígalo Viene tiempo de ensanchamiento Para mí Se armó la cosa Alguien diga Alguien diga A la derecha A la izquierda Y a las naciones De la tierra Alguien le cree a Dios Que Dios Te puede dar una empresa Un invento Que traspasará Las naciones A la iglesia A la iglesia Dios me está mostrando Muchas cosas Para ti Muchas cosas Para aquellos Que creen Escúchame Dice Hebreos 6.10 Que Dios No es injusto Para olvidarse De ti Dios No es injusto Levanta la mano En alto Y le diga Es mi tiempo En ensanchamiento Grítalo Es mi tiempo En ensanchamiento Cuando Escucha mi iglesia La fe Te cualifica Y pone Una demanda En tu futuro Diga la fe Me cualifica Lo que no tienes Hoy Viene Lo que estás Esperando Llega Lo que nunca Imaginaste Estar ahí Porque cosas Que ojo no vio Ni oído yo Ni han subido En corazón De toda persona Es lo que Dios Tiene preparado Lo que te aman Escúchame negra Viene tu marido Y le dirás A tu mamá Mami Que será Lo que quiere El negro Alguien diga A la derecha A la izquierda Y a las naciones De la tierra Dilo A la derecha A la izquierda Y mi descendencia Dígalo fuerte Heredara Naciones David Se echó A los jebuceos Y a todos Los feos Por bocones El que se ríe De ti Miren Esta Aleluya Pandereta Le patina El coco Dígale Vas a trabajar Para mí Yo sé Que no todos Lo creen No hablo Con todos Hablo Con un par De locos Por ahí Por allá Por ahí Por allá Que lo creen Hoy Verso 17 Y oyendo Los filisteos Es que lo que Dios Va a hacer contigo Será escuchado En las naciones Aleluya Y oyendo Los filisteos Que David Había sido Ungido Ahí está el problema Mientras no eres Ungido No hueles Ni llenes Pero cuando Se te revela Mire David No había sido Ungido Y los filisteos Él entraba Donde ellos Lo dejaban Vivir ahí Porque el diablo No molesta A un cristiano Chimichurri Chimichanga Wachihuachi Chuletón Hermano pícaro Es más Te digo algo El diablo No anda en las discos El diablo Se mete en la iglesia Cuando tú andabas En la disco No ocupabas cuerda Ahí Quiero mover el bote Me gusta Me gusta Aló Te pondías Una tanga roja Decía La de la tanguita roja Él se mete aquí Ahora Para que no dances Para tu rey Él se mete aquí Ahora Para que no Alaves a tu rey Allá afuera Eras líder Armabas carnavales Aquí Ni una pulga Matas Diga su vecino Yo soy un mata gigante Aleluya Diga su vecino Yo soy de los que toma ciudades Tóquenme cuatro personas Tóquenme cuatro personas Hoy sí Pero quiero que lo vas a Dile conmigo Yo soy de los que toma ciudades Alguien diga Esta ciudad Llevará mi nombre Diga La empresa que tengo Será conocida No solamente en esta ciudad Sino en esta nación Y en las naciones De la tierra Habrá alguien que lo crea Que hoy Y cuando oyeron Diga cuando oyeron Los filisteos Que David había sido ungido Alguien levante su mano Un alto Diga El Espíritu del Señor Dígalo fuerte El Espíritu del Señor Está sobre mí Grita Por cuanto me ha ungido Toque tres personas Dígale Él te ha ungido Dígale Él te ha ungido Levántate Levántate Dígale Levántate ¿Cuántos han sido ungidos Por el Rey de Gloria Aquí hoy? Aleluya Cuando escucharon Que había sido ungido Por eso de Israel Subieron para buscar a David Diga a su vecino Tu foto está en el infierno Cuando estás ungido En el infierno Está tu foto Y dice Se busca Levanta la mano Por eso es que Él fastidia tu matrimonio Si no es tu mujer La que se pone De toda renca En la cabeza Es tu marido Y si no es tu marido Es la suegra Y si no es la suegra Es el suegro Y si no es el suegro La vieja meticha Es tu vecina Porque sabe Que te estás ensanchando Porque entiende Que lo que viene Para ti es grandote Porque sabe Que no eres cojo Ni ciego Sino un visionario Y una pasión De fuego Listo Lista para ensancharse Alguien diga A la derecha Alguien grite Voy para la izquierda Y mi descendencia Heredará Dígalo conmigo Naciones Ponga su mano En la cabeza Diga El Espíritu del Señor Está sobre mí Ahora su vecina Dígale El Espíritu del Señor Está sobre ti Alguien lo cree aquí hoy Por cuanto me ha ungido Cuanto saben Que el Dios de los cielos Nos ha ungido No escuché Cuanto saben Que el Dios de los cielos Nos ha ungido Iglesia Levanta la mano en alto Dios no quiere Que tú vivas De un evento No, no, no Hoy tú Buenas la palabra Él quiere Él quiere que tú Seas un movimiento Que la gente diga Miren esa Apenas fue a esa iglesia Ni bicicleta tenía Ahora andé en Vespa Que se me hace Que viene el carro Yo creo que a esta Se le va a cablar La miseria Eso andar con los cachivaches En el carro De casa por casa Creo que la casa Se viene a parar Y note los impíos Empiezan a profetizar Sobre ti Lo que tú no miras Ellos lo miran Oiga comadre Vecina Y eso que va tan guapa A la iglesia Es que voy a gozarme Con el Rey de Gloria Aleluya Aleluya Y te ven a ti Ahora cambiado Con tu corbata Con tu chaleco Y dice la gente Y no es el maestro Aquel que iba borracho Si Miralo Ahora dice Evangelico Pandereta Y usted empieza a cantar Evangelico Me dicen en la calle Evangelico También en el trabajo Aleluya Me dicen los de arriba Evangelico Me dicen los de abajo Diga Me llaman loco No me comprenden Diga Ellos no entienden Lo que Cristo Ha hecho en mi Diga Me importa el mundo Si me desprecian Grita Soy evangélico Evangelico Feliz Ja 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 Hay un par de locos Evangélicos Felices hoy Ellos no entienden Que ahora los arroz Y frijoles Que te comen Lo disfrutas Ellos tienen carne Y no la disfrutan Y tú comes Arroz y frijoles Por la mañana Y lo disfrutas Frijoles y arroz A melodía Y lo disfrutas Arroz y frijoles Por la tarde Y lo disfrutas Alguien diga fuerte conmigo Me voy a ensanchar A la derecha Grita A la izquierda Alguien diga Y mi descendencia Grítalo Heredará Naciones Toque a su vecino Y le El diablo No ve A los cristianos Chimichurri El busca A los ungidos Una pregunta Hay ungidos Aquí hoy La mala noticia Es que Él te busca La buena Es que No te puede tocar Y Viva Crítico De Dios Y vine a los filisteos Verso 19 18 Y se extendió En el valle Refain Verso 19 Levanta la mano En alto Entonces Consultó David a Jehová Esa es la diferencia Entre un ungido Y un urgido La diferencia Entre una ungida Y una urgida La urgida Dice Aunque sea este Es pelón agarro La urgida Con R La ungida Dice Vamos a ver Los frutos Estoy en apuros Mas no desesperada Derribada Pero jamás Destruida Ella sabe Que va Para el norte Para el sur Para el este Y para el oeste Diga a su vecino A su vecina Dígale Ya nació Tu marido Negra Diga a su vecino Ya la empresa Que necesitaba Ya en el eterno Milagro de Dios Está lista No me quite la música Diga a su vecino Me voy a ensanchar Alguien quita Me voy a ensanchar Alguien diga Me voy a ensanchar El ungido Se nota Hecho Si no palabras Y dice Iré contra los filisteos Padre Alguien aquí Conoce la oración Levante su mano en alto Iré Contra los filisteos Los entregarás En mi mano Y Jehová le respondió Ve Porque ciertamente Alguien diga Ciertamente Lo pensarás Levanta la mano Hermano iglesia Ora usted Ora usted Porque no solamente Es de profetizar Es de orar De cremer Y levantarse Levante su mano en alto Los entregarás En mi mano Esto es importante Iglesia Esto es importante Iglesia Y Dios le dijo Ve Porque ciertamente Mano en alto Iglesia Arriba 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 Y vino David Y vino David Y allí lo venció David Y dijo Quebrantó Jehová A mis enemigos Delante de mí Como corriente Impetuosa Tócame tres personas Dile conmigo Viene una goza Poderosa Sobre tu vida A tal grado A tal grado Que Dios Va a barrer Toda área En tu vida Escucha mi iglesia Escucha mi iglesia Lo que Dios Va a hacer contigo No tiene precedente Por eso Segunda ciudad Que le pone Nombre David Vamos Levanta la mano En alto Y le cambió El nombre A aquella ciudad Y le puso Baal Parasín Diga tres personas Aleluya Esta ciudad Lleva mi nombre Piense Piense En este Departamento Tenemos Ocho municipios Tenemos células En seis Municipios En Esparta En Masica En San Francisco En el Porvenir En la Ceiba Y hasta Roma Jutiapa Tenemos células Diga su vecino El lugar Que pise La planta De tu pie Será tuyo Es más Anote la cita Dice la palabra En el Salmo Capítulo 2 Versículo 8 Pídeme Y te daré Por herencia Las naciones Alguien puede Creer a Dios Que Dios Puede darte Una compañía Que no solamente Se conozca en Honduras Sino también Salga a las naciones Alguien cree Que Dios Te puede dar Algo Que no solamente Va a traspasar Esta ciudad Si no Las naciones De la tierra Alguien se ve En Estados Unidos Oiga Fundando Empresas Alguien se ve Sacando permiso Para que desde aquí Abrir tu tienda En los Estados Unidos En Europa O es que tu Dios Es diferente Al mío Porque el Dios Que yo tengo Dice que lo que tengo Hoy será Mil veces Más Quiere que Le signifique algo Mi hija Mayel En una semana Estará frente A toda su universidad Recibiendo Una Un trofeo Y un pergamino Por estar en la sociedad De honor De la universidad Lo que yo no pude Lograr Ella lo está viendo Lo que tú no Podrías ver Lo verás En tus hijos Por eso es que La palabra es cierta Diga a la derecha Diga a la izquierda Y mi descendencia Heredará Las naciones De la tierra Levanta tus manos En alto Salmo capítulo Verso 8 Pídeme Y te daré Por herencia Las naciones Y por tu heredad Los confines de la tierra Busca cuatro personas Dile conmigo fuerte Voy a tomar naciones Dígalo fuerte conmigo Estoy listo Estoy lista Alguien diga conmigo Estoy listo Estoy lista Vamos suena tu voz Diga Estoy listo Estoy lista Para tomar naciones Alguien lo cree conmigo Hoy aquí Aleluya Aleluya Y vino David A Baal Perazín Y ahí lo venció David Y dijo Quebrantó Jehová Mis enemigos Delante de mí Como corriente Impetuosa Por esto Y no es que lugar Oiga Baal Perazín Que pasó con David Diga Dios Se levantó a su favor Van en algo Diga Dios Se levantó a su favor Como corriente Impetuosa Levanta la mano Iglesia Escúchame Un huracán Escúchame Llega a cualquier lugar Como un fenómeno Diga un fenómeno Y nada lo puede detener Excepto la oración Eso debe pasar Cuando un hijo de Dios Llega a un lugar Debe ser un fenómeno ¿Usted lo cree? Que nada lo puede detener Eso debe pasar Con un creyente Es como un fenómeno Que crecerá Y arrasará Sin que nadie Ni nada Lo pueda parar Levanta la mano En alto Dice la palabra En José 1.5 Nadie te podrá hacer frente Todos los días De tu vida Recibe esa palabra hoy Dígalo conmigo fuerte Nadie Hágalo personal Me podrá hacer frente Dígalo En todos los días De tu vida Dígalo más fuerte Nadie Me podrá hacer frente No te escuché Vamos más fuerte Nadie Me podrá hacer frente Dígalo todos Los días De mi vida Escúchame El día más triste De tu vida Nada te puede detener Y el día Más feliz De tu vida El día que perdiste A tu padre Tu verdadero padre Estaba ahí El día que un hombre Te hirió Tu verdadero padre Estaba ahí Para ayudarte Levanta la mano En alto Tu día más triste Y tu día más alegre El día de tu derrota Y el día de tu victoria El día que metiste La pata Y el día que Él te la sacó Donde un hijo De Dios Se para El reino De Dios Se establece Donde el príncipe Guillermo Llega El reino De Inglaterra Se para Levanta la mano En alto Donde tú Te paras El cielo También Se acerca A tu vida Alguien lo cree Conmigo aquí Hoy Te vuelvo a repetir En el trabajo Que tú llegas El reino De Dios Llegó contigo Aleluya Donde tú llegas El reino De Dios Te acompaña Yo no sé Cuántos Lo creen Aquí hoy Pero lo que Dios va a hacer Contigo No tiene Precedente Y David Le cambió Por segunda vez El nombre A otra Ciudad Levanta la mano En alto Lo mismo va a pasar Contigo Está conmigo La iglesia Hoy Diga a su vecino Eres imparable Diga a su vecino Eres indetenible Alguien Diga a su vecino El Dios De los cielos Está contigo Yo no sé usted Pero en el espíritu Yo escucho un sonido Aló Una corriente Yo escucho aguas Escucho el sonido De caballos Contra la enfermedad El fracaso El desánimo La persecución Alguien puede En su espíritu Escuchar El sonido De Dios Quebrantando Toda maldad Aleluya Es el sonido De Dios Alrededor de tu vida Y levanta tu mano En alto Escucha iglesia Versículo 21 Y los filisteos Volvieron a venir Y se extendieron El barrio Y consultando David a Jehová Él le dijo No subas Que dijo él No subas Levanta su mano En alto Digo amigo Cuando yo oro Dios escucha Pero cuando yo callo En su presencia Él habla Mantén la mano En alto iglesia Siempre estamos orando Padre ayúdame Padre Sácame de aquí Pero en qué momento Vas a escuchar a Dios Sabe que Mis mejores canciones Han salido En mis peores momentos Mis mejores canciones Han salido En mis días peores Para mí Pero ese día Dios Me da una canción Que me saque En mi peor día Y me lleva A más naciones Levanta la mano En alto Tengo una palabra Para alguien El día más triste De tu vida Dios lo convierte Es el mejor día De tu vida Mano en alto iglesia Venían los filisteos En venganza Contra David Porque los había vencido Y David Pudo haber dicho Ah Dios la primera vez Me ayudó Esta vez Lo vuelvo a hacer No, 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 no Aprende a escuchar La voz de Dios Dice la palabra Bueno es Esperar en silencio La salvación de Dios Bueno es Esperar en silencio La salvación de Dios Y David esperó Diga esperó Salmo 41 La palabra dice El salmista escribe Pacientemente Esperé a Jehová Y se inquinó a mí Y he pasado tiempo En donde siento Que me ahogo Y Dios me dice Espera Gente que aprecio Me da la espalda Gente que espero Que me ayude No me ayudó Gente que espero Que me defienda Se une para golpearme A mí también Pero ese día Dios me dice Calla Espera en silencio Yo te defiendo Yo peleo por ti Yo soy el que te redime Yo soy el que te ayuda Guarda silencio Calla No te defiendas Que yo soy tu defensor Alguien diga Alguien El Dios que te levanta Es el Dios que te defiende Alguien grite El Dios que te levanta Es el Dios que te defiende Espera Quizá mucha gente Al lado contra ti Deja los que hablen Jesús dijo Cuando te critican O te juzgan Mintiendo Gózate y aléate Porque tu galardón Es grande Alguien diga Me voy a extender Aunque el diablo Se moleste Alguien diga Me voy a extender Aunque todos Se pongan Contra mí Escucha esto iglesia Aunque el universo Atiente contra ti Nada puede parar Lo que Dios ha dicho Que viene para ti Y le dice a David Que hago Le dice Cuando escuches El sonido de marcha Ponte de pie Y comienza a marchar Conmigo Fuerte Mueve tus pies Quiero que marches Diga a su vecino Empiezo a marchar Diga Diga Me extenderé Al norte Alguien grite Me extenderé Al sur Alguien diga Me extenderé Cuando escuche Sonido de marcha Sobre las balsameras Es tiempo De subir Y le diste Palabra Levanta la mano En alto Y yo iré Delante de ti Alguien diga Alguien diga Alguien diga Alguien diga Gracias por ver el video.